Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Como hemos escuchado a distintos compañeros, los desastres naturales ahorita en esta época de lluvias es muy importante y hemos sufrido varias desgracias. Ya se ha hablado en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en mi estado, en Guanajuato, donde desgraciadamente ahorita tenemos prácticamente más de mil 700 personas ya evacuadas en un solo municipio, en el municipio de Abasolo. El municipio de Yuriria tiene más de 250 hectáreas ya declaradas siniestradas de maíz y de sorgo. Y esto nos tiene que llevar a la reflexión de que hoy, desgraciadamente, por no contar con los mecanismos del Plan DN3 y del Fonden, hoy estas familias, todas, en todos los estados, tienen estos graves problemas. Hoy necesitamos reflexionar como senadoras, como senadores, del daño que le hicimos a todas estas familias por desaparecer el Fonden, por desaparecer este recurso que precisamente en muy poquito tiempo ya nos alcanzó y para qué nos servía. Muchas gracias, compañera presidenta, es cuanto, compañeras y compañeros senadores, y los llamo a la reflexión de que tengamos que tener que legislar pensando en el bien de los ciudadanos y no en los bienes políticos.